Antes de que te duermas, Snoopy, ¿por qué no les dices que apaguen la luna? Oye, Patty, tu papá está en el teléfono. Dice que ya puedes volver a casa. Dile que estoy tan cómoda aquí que ya no me quiero ir. Muy bien, ahora le digo. ¡Fue sarcasmo, Chuck! Doblaje por Candian y Dubbing Studios